Oh, oh, yeah Ese brillo de tus ojos que parece que me hablan Es misterio que seduce cuando te siento cerca de mí Mi respiración se agita y siento fuego ardiente que me abraza No hacen falta las palabras, sí, y te tengo justo frente a mí Ven, acércate y deja de ocultar lo que tus ojos quieren Acércate a mí Ven, libera el deseo que mi cuerpo tiene sed de ti Acércate Ven, acércate y vuelve realidad lo que tus sueños ya lograste Ven, libera el deseo Cuando bailas me enloquece el movimiento de tu cuerpo Tus caderas van rozando justo donde se excita mi piel Y tus manos resbalando por el centro de mi espalda Me dibujan en el aire con la gracia de un fino pincel Ven, acércate y deja de ocultar lo que tus ojos quieren darme Ven, libera el deseo que mi cuerpo tiene sed de ti Ven, acércate y vuelve realidad lo que tus sueños ya lograste Ven, hazlo realidad Ven, libera el deseo Ven, acércate y veas el deseo que tus ojos ya no pueden esconder No dudes más, yo estoy aquí No pierdas tiempo que la vida pasa y el momento hay que vivir Inténtalo, solo siénteme y déjate atrapar en este fuego que te fue en lo que se No pido más, decide ya, aprovechemos el momento Ven, acércate y vuelve realidad lo que tus sueños ya no pueden esconder Tócame, toca, tócame Mi cuerpo tiene sed de ti Ven, acérdame, voy a ver la vida No sé si es triste Ven, libera tu deseo Yo te quiero para mí, tú ves Sandy Duan Oh, yeah, oh, oh, yeah, oh A, la, 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 la Party, do the ball Adiós